qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre la terrible noticia y la triste lamentable noticia de el fallecimiento del compayazo así es amigos este comediante que era un gran amigo de don pepe garza que él obviamente también fue parte de darlo conocer tanto como en tengo talento mucho talento tanto como en sus oficinas que es muy importante para las personas que no conocían a él pues obviamente él estuvo concursando en diferentes concursos de televisión bastante importantes no más que obviamente era tanto como aceptado como no aceptado por obviamente sus chistes fuertes obviamente era difícil que mucha gente lo aceptara porque decía muchas malas palabras pues aparte de todo eso recordemos que él era un era un personaje más que todo para las personas que no le quede claro era un personaje entonces es una cosa el personaje y aparte la persona que él es pues es una cosa muy diferente pues compayazo hace unas horas lamentablemente falleció hace dos horas creo en el cual pues don pepe garza compartió un vídeo en sus redes que me gustaría compartirlo más adelante donde obviamente se ve triste igualmente conmovido por esta noticia que le llegó hace apenas unos momentos y pues por obvias razones decidió compartir el vídeo que les muestro a continuación amigos amigas como están los saluda pepe garza preparándonos para el programa del día de hoy nos llega la noticia del lamentable fallecimiento del azar del valle comediante conocido como el compayazo amigo nuestro y pues con tristeza les tenemos que dar esta noticia a quienes también lo conocieron lo que hicieron y pues a toda su familia y amigos nuestro más sentido pésame que descanse en paz el de azar el compayazo y bueno amigos otra lamentable noticia hace unos momentos compartieron la noticia que lamentablemente como les comentaba anterior fallece el compayazo un famoso pues payaso bastante extrovertido bastante les podría decir que obviamente era pues muy llevado era esto obviamente causaba muchísimas risas este había muchísimas cosas que obviamente salían en esto pero pues lamentablemente la mañana de este jueves 17 de octubre se reportó el fallecimiento de eliazar del valle conocido en la industria de la farándula como compayazo el comediante fue hospitalizado hace una semana después de que sufrió un evento cerebrovascular que puso en riesgo su salud hace unos minutos por medio de su cuenta en facebook el conductor de la radio yedo bravo escribió un mensaje confirmando la muerte del comediante conocido como el compayazo inmediatamente los fans lamentaron la noticia recordando la trayectoria que tuvo el famoso en distintos programas de radio y televisión y bueno los que les mostré también anteriormente el vídeo pues obviamente les leí la información más que todo para las personas que no conocían lo que había sucedido lamentablemente pues ya tenía varias semanas hospitalizado pues por lo que le había sucedido y pues lamentablemente ya hace unas creo que dos horas se compartió la noticia que obviamente es 100% confirmado amigos lamentablemente es real esto él era un comediante pues muy chistoso la verdad muy fuerte y todo pero era obviamente un comediante era un personaje el compayazo dejen sus bonitos comentarios compartimos este contenido con muchísimo respeto y cariño para los fanáticos más que todo que merecen una explicación o un vídeo pues obviamente contándoles lo que sucedió porque pues esos son los que están mirando este vídeo ya saben amigos dejen sus bonitos comentarios con muchísimo respeto y cariño como les comento les mandamos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia a fanáticos y demás muchísimas gracias adiós gracias 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 adiós